Un bus de la cooperativa Sentinela del Oriente que cubría la ruta Puyo-Palora cayó al río Pastaza después que éste intentaba cruzar en la Gabarra. Según uno de los ocupantes, el percance había ocurrido porque el conductor del bus número 4 no activó el freno de mano. Bueno, el suceso se dio porque parece falla el conductor, porque el bus subió normalmente a la Gabarra, ya estando arriba, a lo que la Gabarra se abre, el carro se rueda para atrás. Y a lo que se rueda para atrás, los motores se levantan. De la Gabarra ya no tiene ninguna opción de salvar ni él ni las vidas que vienen en el bus. Yo venía atrás en la parte posterior del bus, mirando que ya el bus estaba, las llantas traseras hundidas, miro que la gente estaba privada. Les digo, ¿qué pasa? Bájense a la Gabarra y vamos botándonos. Y ahí la gente empieza a salir y empezamos a salir a botarnos el agua el uno, el otro, el otro. Y una parte se vino en la Gabarra con el bus. Otros salimos, no tengo conocimiento si salimos todos o algunas personas vinieron en el bus. Miembros del cuerpo de bomberos, tanto del Cantón Pastaza como de Palora, acudieron hasta el sitio del accidente para colaborar con el rescate de los pasajeros que utilizaban esta unidad. Bueno, nosotros recibimos una llamada aproximadamente a las 17 horas, donde nos informaban de una sentinela que se había caído en el sector del río Pastaza, a la altura de la Gabarra. Una vez que recibió la llamada, se alertó el personal de nuestra institución, se activó y avanzamos dos unidades de rescate, una ambulancia, alrededor de 15 bomberos de Puyo. De igual manera, se tomó contacto con el cuerpo de bomberos de Palora, informamos de la misma novedad, que era positivo lo acontecido, ¿no? Llegando al punto donde encontramos con la novedad de que ya todas las personas que se encontraban en el bus habían salido. Se hizo un primer recreo llegando hasta el bus, donde posiblemente existe al menos una persona en el interior del bus. Estamos queriendo descartar todas esas posibilidades. Entonces, realmente el tiempo, la noche, nos ha cogido en este momento y estamos buscando la forma de ver cómo se puede realizar esta búsqueda. En este operativo, también participaron miembros del grupo de operaciones especiales de la policía. Presultamente la gente dice que no hay personas al interior, pero esa idea no podemos descartar hasta hacer un barrido y darnos cuenta precisamente de que no hay nadie. ¿Ustedes ingresaron? Sí, pudimos avanzar hasta allá, los comandos, avanzamos hasta allá, hicimos un anclaje para tratar de sacar el bus. No se puede, está aferrado el bus al fondo. Yo ingresé, hice un buceo al pulmón, toqué algo, pero no se puede afirmar si es una persona o no. El aviso para que las instituciones de socorro acudan al lugar, lo hizo la secretaria de la cooperativa Sentinela del Oriente de Palora. También me llamó el dueño del carro del 04, me dijo...